Estoy más tranquila porque tal vez den de alta a mi mamá. Mañana dice el doctor que tal vez se puede ir a la casa. Uy, ya ves, mi niña, que esos tótenes pusimos, pero... afortunadamente tu mamá va a estar bien, va a reponerse. Sí. ¿Y te vas a quedar con ella hoy? No, prefiere que me vaya a la casa a cuidar a Fátima. Mi amor, ¿nos puedes llevar? Claro que las llevo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como que... no me late que se queden solas esta noche. No, 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 no vamos a estar solas. El papá de Pau va a ir también a quedarse con nosotros. Nada más que nosotros nos adelantamos y él llega después. Bueno, yo me encargo de cuidarlos. Mientras tanto... Estaba pensando ahorita... te juro que si te pasara algo... me muero. Me muero. Muchísimo. Ay, Dios. Estoy muerta. Yo también. Bueno, chicos, me despido. Nos vemos mañana, Juan Carlos. Descansen, chavas. Buenas noches. Buenas noches. Descansen, descansen. Oh, mi niña. ¿Cómo está mi muñequita? Bien, ya. Más tranquila porque no le pasó nada a mi mamá, pero... Juan Carlos, tuve mucho miedo. Mmm. Shh. No pienses en eso. Yo sé, pero... te juro que... pensé que tal vez la podía perder como perdí a mi papá. Ok, ven, ven, ven. Pero no fue así. Eso es lo importante, mi niña. Yo sé. Juan Carlos, te quiero mucho. Gracias por estar conmigo. Siempre voy a estar contigo cuidándote. Siempre. Yo también te quiero. Ven para acá que te voy a consentir. Ay, ay, ay. A ver cómo nos va en el partido mañana, chiquita. Ay, oye, sí es cierto. Se me había olvidado. No, no, es que tenemos que ganarle a Guanajuato. Si no te alimentas bien, imposible. No has comido nada. Ya sé. Vamos a tu refri, lo asaltamos. Y te preparo un sándwich, mira. No, 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 no. De este tamaño. No, 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 Juan Carlos, no tengo hambre. Prefiero esperar a Ignacio e irme a dormir. Gracias. ¿No has oído que tienes que hacerle caso a tu novio ciegamente? Pero no quiero. No, claro que quieres. Ven, ven. No, no quiero. Sí. Ok, ¿y si no? ¿Y si no? Te voy a dar unas navegadas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Todo bien! ¡Nas navegadas por desobediente y caprichosa! Ay, hijo, me tiene tan preocupada la falta de clientes. Eh, no te preocupes, mamita. Vas a ver, si ganamos el partido, que lo vamos a ganar, va a estar la cafetería a reventar. Mira, yo opino lo mismo. Ya es hora de que los muchachos vuelvan a celebrar aquí con nosotros, como lo hacían antes, ¿no? Sí, sí, sí. Buenos días, buenos días. Ey, licenciado, ¿qué hace por aquí? ¿Qué se le ofrece, señor? Les recuerdo que yo prometí solucionar la falta de clientes en la cafetería. Y pensé en una estrategia que no fallará, ¿eh? Ven. Tira. Ey, huépale. ¿Qué les parece? ¿Una motocicleta? A mí, a mí me gusta. Pero, ¿para qué es? ¿Cómo para qué? Esta motocicleta se rifará entre los clientes terminando el partido de hoy. ¿Tú crees que alguien se va a resistir a venir? Ay, por cierto, tu papá se ha visto súper lindo, ¿eh? Anoche se quedó a cuidarnos. Qué buena onda. Si por él fuera, se hubiera quedado toda la noche en el hospital. Digo, lástima que los tórtolos no se pudieron quedar juntitos y abrazaditos. Ay, dale con lo mismo. A ver, Pau, 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 escúchame. Entre tu papá y mi mamá no puede haber nada, ¿ok? Ah, ¿ya se lo preguntaste a tu mamá? No, no se lo he preguntado, pero no tengo por qué preguntárselo. A ver, Pau, Lina, mira, no quiero ser grosera. Tu papá es muy lindo, es muy buena onda con nosotros, pero, pero no. O sea, mi mamá no quiere andar con nadie y a tu papá únicamente lo ve como su amigo, así que vámonos. Está celosa, ¿eh? Está celosa. A partir de hoy, él trabajará con ustedes. Les va a ser de mucha utilidad y nunca van a tener queja alguna. Pancho para servirles, pero todos me dicen el sueño. Les aseguro que seré un fiel servidor de todos ustedes. No se van a arrepentir de haberme dado esta oportunidad. Pues yo me voy. Estoy seguro de que las cosas saldrán muy bien y que a partir de hoy la cafetería comenzará a recobrar su clientela. Sarita, mi estimada Sarita. Usted no se preocupe, todo va a salir muy bien. Don Nicolás, como siempre, fue un placer. Hasta luego, Juan Carlos. Por favor, manténme informado, ¿sí? Por supuesto que sí. ¿Lo acompaño? No, 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 no. De ninguna manera. Sé que tienen partido con su equipo de fútbol. Sí. Y ya no quiero hacerles perder el tiempo, ¿sí? Mucha suerte en la cancha. Sí, gracias. Gracias, gracias. Yo lo acompaño, patrón. Busca bien ese reloj. Si Ezequiel lo tienen, es muy probable que lo tenga escondido aquí. Usted, no se me preocupe, patrón. Quiero que me informes todo lo que sucede en este lugar, ¿sí? La ventaja es que la señora no me reconoció. Así puedo trabajar a mi sancha. Usted va a ver, patróncito. No le voy a fallar. Jelly, ¿tú sabes por qué no ha llegado Gina? No, no, no sé. Espero que no haya tenido ningún problema. Sí. Pero tú suplirás a Gina, ¿eh? Muchachas, ya sé que estamos en una fase muy importante del troneo. Pero no quiero verlas preocupadas, carambas. Necesito que salgan a la cancha a divertirse. ¡Ánimo! Ustedes mismas están de acuerdo que esto es un juego, ¿verdad? ¡Sí! Sí, señor Nicolás, pero un juego que si perdemos, estamos fuera de la copa. Estamos jugando contra las campeonas estatales. ¡Ey, ey, chavas! Ustedes también son campeonas, ¿no? El mismo miedo que sienten, lo tienen sus contrarias. Así que están en igualdad de condiciones. Hay que ponerse las pilas. Bueno, Juan Carlos tiene razón. Digo, yo creo que tenemos que hacerle caso a don Nicolás. Vamos a salir a divertirnos, así de sencillo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a transformar a las viejas descendientes de Guanajuato! ¡Sí! Quiero verlas haciendo lo que más les gusta. ¡Jugar fútbol! ¡Un, dos, tres, diez! ¡Vamos! Ya viste a Carmelo, se trae un tráiler ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Ey, miren! ¡Ahí están Carmelo y los chavos! ¡Woohoo! ¿Qué hace este muchacho? ¿Está loco? ¿Qué cosa trae? Abuelo, trae unas bocinas para animarnos. Para animarnos, para infartarnos, diría yo. ¡Bien, Carmelo, loco! ¡Empenador! ¿Puedo hacerte unas preguntas? Si me esperas a que termine el partido, dale. No te quito mucho tiempo. ¿Qué quieres, eh? Mira, estoy haciendo un reportaje. Es sobre el rostro del Mundial. Es muy personal. Quiero que me digas quién es ella, qué hay detrás de esos hermosos ojos. Ey, 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 ey. ¿Quieres que te cuente las intimidades de Lorena? O bueno, si no sabes, ¿Acaso tienes idea de qué perfume usa? Mira, huele. ¿A dónde quieres llegar con estas estupideces hoy? ¿No has sentido tanto como es de suave suave? ¿O te has metido abajo de sus manos? ¡Mi imbécil! ¡A la orina la respetas, ¿oíste? ¡Con ella no te metes! Calma, Juan Carlos. ¿Qué quieres que nos entienda el juego? ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Vamos! Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Respondo yo las preguntas o qué? ¡Sí, respóndalas usted! ¡Ya déjenos en paz! ¡Váyase! ¡Haga su trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos con fuerza! ¡Gracias! 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 ¡No manchita! ¿Vieron quienes están ahí? ¡Nuestros galanes! Oigan, en el medio tiempo vamos a saludar al mundo, por favor. No, lo que hay que hacer es que nos vea la flaca esa de Fernanda para que se encenden. Ay, ¿qué crees que no se me había ocurrido? Es más, Chancel, les doy un besito para que me vea la tarada esa, se enoja más todo. ¡Te va a poner! ¡Uuuh! ¡Ay, papito! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, papito! 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 ¡Madame! ¡Ay, papito! ¡Adame! ¡Adame! Con la linda, con el poder ¡Vamos! ¡Vamos con fuerza! ¡Que no haya! ¡Que no haya! ¡Con la linda! ¡Ahora es que se arruinar! ¡Vamos! ¡Con la linda! ¡Ahora es que se arruinar! Puebla. 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 ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Ayuda! Es a Maraceli, ya dice que sí se puede. Digo, bahián cosas, que me da malo, que va a dingen, ¡Suscríbete!